Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os he tenido un día fantástico, espectacular, un día tan bueno como el mío, por lo menos, y espero que mucho más. Hoy os traigo un secreto del aceite esencial de menta y os voy a dar toda la explicación sobre este pequeño secreto o este pequeño truquito de uso del aceite esencial de menta y estoy súper contento porque conforme he ido profundizando en lo que os voy a contar, pues he visto que los hallazgos científicos refuerzan los usos que desde el principio de este proyecto, el proyecto de Sir, pues yo he venido defendiendo para el aceite esencial de menta, para su uso y después a través de su uso y a través de otras cosas que os he ido explicando en este canal y cosas de las que nadie habla en ningún otro canal de lengua hispana, pues vais a ver que se refuerza a través del estudio del aceite esencial de menta con este truquito que os voy a explicar. Todo empieza hace, pues no sé si unas semanas o unos meses, bueno, hace un tiempo, algunas personas que yo sigo en Twitter en referencia al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento, la salud, a la longevidad, pues comentaban que el uso de una gota de aceite esencial de menta sublingual antes de entrenar era un pre-entreno fantástico, pues que les daba más energía, más vitalidad, más fuerza. Luego, seguidores de estas personas comentaban que incluso encontrándose destrozados por las agujetas y por la congestión de entrenos anteriores, pues con este pequeño truco, usar una gota de aceite esencial de menta sublingual antes de entrenar, pues habían entrenado prácticamente a pleno rendimiento como si las agujetas del día anterior no les hubiesen afectado. Entonces, bueno, yo tenía curiosidad por esto, puesto que el aceite esencial de menta es uno de los constituyentes claves de los productos SIL y sabéis que en estudios, pues, aunque son con ratones, no son con humanos, como ya he hablado en vídeos anteriores, pues ya he visto que el aceite esencial de menta es más efectivo que el minoxidil para recuperar el cabello. Entonces, pues yo, aparte de experimentarlo por mí mismo, y luego os comentaré mis experiencias con el aceite esencial de menta entrenando, pues me introduje, o sea, fui a buscar en bases de datos científicas, pues qué se decía o qué se había estudiado con aceite esencial de menta que pudiese reforzar lo que estas personas, pues me estaban comentando, me estaban explicando en Twitter a sus seguidores sobre las bondades de este aceite esencial en el caso de entrenar, o en el caso de hacer ejercicio. A ver por dónde empiezo. Bueno, vamos a empezar con lo que dice la ciencia. Básicamente, el aceite esencial de menta, estamos hablando siempre del aceite esencial de menta, piperita. Hay otros tipos de menta, hay otras plantas de menta, que no son la piperita, y que no significa que no tengan estas bondades, pero no se ha estudiado con ellas, o quizá las que se ha estudiado, que algunas sí que se ha hecho, se ha comparado y se ha visto que no llegan al nivel de efectividad de la piperita. Entonces, si queréis experimentar con esto, pues buscad aceite esencial de menta piperita. Es muy importante que el aceite esencial sea lo que en Europa se conocería como grado aromaterapéutico, es una destilación por corriente de vapor mínima, o en Estados Unidos me parece que se conoce como grado farmacéutico este tipo de aceite esencial. Pues en vuestro país, si no estáis ya en España, pues no sé muy bien, pero tenéis que tener en cuenta que sea aceite esencial de menta piperita, destilado por corriente de vapor y con una destilación mínima, que no haya luego otras destilaciones fraccionarias o otras purificaciones o procesos que puedan destruir el aceite esencial. La gracia es que el aceite esencial de menta piperita tiene más de 40 constituyentes que son bioactivos. Destatan tres, que son los mayoritarios que le dan la nota, el olor de menta que todos conocéis y con los cuales, tomando estos tres de forma aislada y mezclándolos en un laboratorio, podríamos tener el olor de menta o incluso alguna de sus propiedades. Pero, estamos hablando de tres, de un rango de 40. Entonces, si eliminas esos otros 37, obteniendo aceites esenciales de síntesis, no puros, pierdes gran parte de su espectro de acción, puesto que son moléculas complementarias que actúan sinérgicamente, que actúan estimulando otros receptores celulares y que entonces se potencian esta acción. Y ahí está la verdadera magia de los productos naturales, en que siempre son multitud de moléculas que actúan de forma sinérgica y que además, al no haber unas potenciadas o en exclusiva, pues los efectos secundarios se atenúan. Y es lo que pasa con los fármacos, que son una sola molécula que hace una sola acción principal, por decirlo de algún modo, y puede hacer otras acciones secundarias y no hay nada que la refuerce ni nada que apacigüe esas acciones secundarias no deseadas. Y esto no pasa con los productos naturales. Es una de sus curiosidades. Entonces, os decía, estos tres componentes principales de la menta viperita, los tengo hoy he traído notas para acordarme de todo, pues son la metona, el metilacetato y el mentol. Como os decía, estos tres componentes por sí mismo pueden tener algunas funciones, por ejemplo, el mentol se ha usado de toda la vida en los caramelos para respirar mejor, en productos como el Bispa Borús, que es esta crema que te pones en el pecho para cuando estás resfriado o congestionado, menos iniciales que tengan muchas más propiedades. Pero ahora vamos a ver las propiedades y vais a ver qué interesante y cómo refuerza todas las cosas que yo os vengo explicando en este canal. Entonces, el aceite esencial de menta es un estimulante del sistema nervioso, pero no lo toméis como el café, como la cafeína, no es que te excite, sino que pone activa el sistema nervioso. En este caso, el sistema nervioso simpático, pero por otras vías, no es un estimulante como la cafeína, como la cedrina, algo que simplemente te excita, funciona en otras vías, tenlo en cuenta. Entonces, os voy a explicar un poco los estudios que se han hecho con el aceite esencial de menta y lo que se ha visto. Y luego os explicaré los mecanismos y vais a ver qué interesante. Y ya sabéis el truco, antes de entrenar, una gota sublingual de aceite esencial de menta, muy importante, solo una gota, puesto que es muy potente, y si haces dos, tres, cuatro gotas, no te voy a decir que tengas efectos indeseados, pero no vas a obtener el beneficio real que quiero que tengas si es que lo pruebas. Inmediatamente, no media hora, una hora, inmediatamente antes de ponerte a entrenar. O sea, que si te compras un día de aceite esencial de menta pequeñito, pues lo llevas en la mochila de entreno y antes de entrar al gimnasio, ahí donde vayas a entrenar, cuando corras, cuando haces un bici, justo antes, la gotita y fuera. En un estudio se hizo esto, se les dio una gota de aceite esencial de menta bajo la lengua y se mejoró inmediatamente, es muy importante, inmediatamente, al momento, siempre un grupo control y un grupo al que se le dio el aceite esencial de menta, el agarre, la fuerza agarre, el salto vertical, el salto longitudinal, o sea, el salto de distancia, el tiempo de reacción visual y auditivo y la variabilidad, o sea, la tasa cardíaca en reposo. Esto se mejoró inmediatamente. Y, al cabo de una hora, se mejoró significativamente, o sea que, en cinco minutos, se mejoró un poquito, por decir de algún modo, cuando tomas la estadística, te dices, pues bueno, un poquito. Y, al cabo de una hora, significativamente, es decir, que esto es un parámetro estadístico, viene de los estudios, entonces, para que lo entendáis de forma muy sencilla, una significancia estadística significa que hay un valor por encima de x, el que sea, que nos dice que, pues aplicando reglas matemáticas, podemos decir que ha habido un cambio sin ningún lugar a dudas. Y esto se dio, también, al cabo de una hora. En otro estudio, lo que se hizo con los atletas, o las personas que estaban en el estudio, es que se les dio medio litro de agua, y en estos medio litro de agua, a una mitad del estudio, de los participantes, se les puso también una gota de aceite esencial de menta liberita, y en los otros, pues control, simplemente agua. Después de 10 días de estar tomando este agua diaria, no... Ahora no tengo el estudio aquí, entonces, no anoté específicamente si se tomaba antes de entrenar, o en cualquier momento del día. Después de 10 días, pues se... De todas maneras, os voy a dejar en la descripción del vídeo todos los enlaces y los estudios, los cuales estoy haciendo referencia, para que los podáis leer si tenéis interés. Porque como siempre os digo, no os creáis nada de lo que yo os cuento, pues comprobadlo por vosotros mismos. Entonces, vuelvo a retomar el libro, perdón. Después de 10 días, se mejoró la capacidad pulmonar y los niveles de lactato durante el ejercicio. También se dio incrementado el metabolismo de los carbohidratos. Por lo tanto, esto lo que significa es más producción energética en los tejidos musculares. Y también mejoró la frecuencia cardíaca, que es algo que habíamos visto en el anterior estudio, tanto durante el momento de ejercicio, como después una vez ya en reposo. En un test de estrés, en cinta de correr, también se vio que los participantes que habían tomado este agua comenta piperita, pues pudieron incrementar su carga de trabajo. O sea, hacer más, desarrollar más ejercicio en este test de estrés. Y la frustración medida, que es... el científico, por llamarlo de algún modo, para señalar, para hacernos referencia al estrés mental, pues a la fatiga mental, a cómo se veían ellos, el atleta, después o durante el tiempo que estaba haciendo ese ejercicio en la cinta de correr, pues también se redujo con este agua con aceite esencial de menta. Es súper interesante. Y un último estudio, en el cual se les dio a los atletas a inhalar, o sea, respirar aceite esencial de menta piperita. Lo que se consiguió es que el tiempo de correr el cuarto de milla, evidentemente, es un... podéis ver que es un estudio anglosajón, porque nosotros los hispanos corremos kilómetros, no corremos millas, pues descendieron el tiempo de correr un cuarto de milla. Y también se incrementó su capacidad de hacer push-ups, o sea, flexiones, si estáis en hispanoamérica, creo que se dicen lagartijas, al menos en México. Y también la fuerza de agarre, grip strength, se dice en inglés. La verdad, hasta aquí los estudios, impresionante, ¿verdad? Pero lo más impresionante, más allá de este truco, de que podéis usar, si sois de los que hacéis ejercicio, pues como yo, que cuando salga aquí me voy a entrenar, y hoy creo que bastante duro, porque me encuentro con mucha energía. Más allá de este pequeño truco, de poder usar este estimulante del sistema nervioso simpático, en vez de usar, pues, estimulantes que te alteran, te ponen nervioso, pues como la cafeína, como el café. Lo más impresionante para nosotros, para personas que estamos preocupados por la caída del cabello, es lo que encontré cuando fui a profundizar en los estudios, y no me leí solo el review, el resumen del estudio, para que te sacan las conclusiones, que dices lo bien que ha funcionado y tal, sino que me reí, me leí materiales y métodos, como se había hecho, la preparación, la introducción, y sobre todo la discusión. Lo más interesante es el estudio que os comentaba, en el cual se les da una botella de agua o una gota de menta piperita a los participantes, en la discusión. De ahí saqué yo algo súper interesante para nosotros los que estamos preocupados por que nos salga las entradas, por la alopecia androgénica concretamente. Fijaros en la discusión, las notas que tomaron. Algunos estudios previos han mostrado que varios tipos de menta, como os había dicho no solo existe la menta piperita, son efectivos en reducir el dolor muscular. El dolor muscular, normalmente, viene por la inflamación. Entonces, la menta piperita es efectiva, o diferentes mentas son efectivas en reducir la inflamación. Entonces, ¿qué sucede cuando tu champú, cuando tu agua esencial de agua que vendemos en sí, o cuando lo que sea que te prepares en tu casa de forma casera tiene aceite esencial de menta piperita y te lo pones en el cuero cabelludo? Pues que se reduce la inflamación. ¿Podría explicar eso, que el aceite esencial de menta piperita fuese más efectivo que el minoxidil? Porque también, y luego os explicaré otras cosas que hace, también reduce la inflamación. ¿Refuerza eso las tesis que yo he defendido siempre de que la inflamación está detrás de que nos deje de salir el cabello? Bueno, ahí os lanzo las preguntas, evidentemente la respuesta está muy clara. Os decía, reduce el dolor muscular, reduce, induce la relajación muscular, esto dice literalmente una conclusión de un estudio, y reduce la fatiga. También algunos estudios previos mostraron que inhalando aroma de menta piperita, no se obtiene ninguna función específica en los pulmones, ni mejoras en la performance en el desarrollo, en el desempeño atlético. Como hemos visto, en otro estudio, seguramente no es este que referencian en este, sí que también, solamente inhalando menta piperita, se obtenían algunos beneficios. Entonces, lo que vieron, las personas que hicieron este estudio, era que midiendo el perímetro, el perímetro del pecho, la circunferencia, que se veía aumentada en los participantes que tomaban aceite esencial de menta piperita, versus los que no la tomaban. Y dicen, estos resultados, pueden justificar, se pueden justificar, porque se reduce, se reblandece, la palabra que usan ellos es smooth, la tonicidad, el tono muscular, sin tener efecto, dice aquí en el surfactante pulmonar. Entonces, os traduzco lo que dice el estudio, se aumenta la capacidad de respirar, porque se reduce, se libera, se reblandece los músculos que envuelven a los pulmones, gracias a usar aceite esencial de menta piperita. Es algo que vemos también, cuando se usa el mentor, para respirar mejor, que no solamente nos abre las fosas nasales, sino que nos abre los pulmones y nos permite, cuando estamos congestionados, entre más aire. Entonces, si esto lo hace, gracias a liberar, soltar el tono muscular, pues que no puede hacer, cuando lo ponemos en la cabeza, y tenemos ahí unos músculos agarrotados, la galea poneurótica, es esta capa que sostiene el cuero cabelludo, con las fibras, pues duras, tensas, que no puede hacer con el uso diario continuo sobre la talea aponeurótica. Y esto es mi traducción, o me lo llevo a mi terreno, al terreno de defender que la alopecia androgénica es debida, en gran parte, a la tensión del cuero cabelludo. Y esto se relaciona con que el aceite esencial de menta piperita es tan efectivo como el minoxidil, para que nos vuelva el cabello. Y este, para mí, es una justificación, porque nos libera la tensión muscular en la cabeza. En su discusión, continúa, nos dicen que en otro estudio in vitro, el vapor del mentol, de uno de los tres constituyentes principales del aceite esencial de menta piperita, fue capaz de reducir la tensión superficial en en films sintéticos. O sea que, con film, ya sabéis lo que es, con fibras sintéticas, cuando les ponemos mentol, solamente con el vapor del mentol, también se reduce la tensión. Esto, de nuevo, justifica que el aceite esencial de menta piperita. Puesto en la cabeza, reduce la tensión de las fibras musculares. Me parece un hallazgo, o una conclusión, o una relación que yo hago, me parece increíble. Estoy mal aviado de mí mismo, pero perdonad que me tire flores, pero es que estoy súper contento con este pequeño hallazgo que he hecho. Luego, nos dice, esto ya hace más referencia al tema de ejercicio, pues se retrasa la fatiga, gracias a que se reduce los niveles de lactato en sangre. Se ve también que se mejora el metabolismo de los carbohidratos, que es algo que hemos comentado antes, y esto implica que se puede mejorar el metabolismo energético. Entonces, si lo pones la cabeza, ¿qué pasa si mejoras el metabolismo energético? ¿Qué pasa si, aunque tu vida sea pobre, aunque haya fibrosis en el que estás poniendo sobre tu cabeza, aceite esencial de menta piperita? Pues os dejo que vosotros sacáis las conclusiones que creáis necesarias. Nos dicen que esto, lo que parece, es que la menta iberita tiene un efecto de bajada, o sea que reduce la tasa cardíaca y la presión sistólica, la presión sistólica sanguínea. La posible explicación, dicen los autores del estudio, de esta presión arterial sería que se reduce, que se rebrandece, el tono muscular, también en los vasos sanguíneos. Y esto me parece también súper, súper relevante para para lo que yo defiendo, que es que el folículo piloso no puede crecer, o sea, le falta energía para crecer, le falta fuerza, le falta el tono de estos vasos sanguíneos, estos microcapilares que están llegando al folículo y que están congestionados, que tienen calcificación, por los cuales la sangre pasa muy deficientemente, entonces se reduce el tono, se abren estos capilares y al abrirse estos capilares llega más sangre a nuestro folículo piloso, por lo que nutres mejor al cabello, por lo que el cabello acaba creciendo, sí o sí. Esto es, para mí, parece indiscutible, pero al final yo os dejo los estudios y saco estas propias conclusiones y si me lo queréis discutir, pues dame otros argumentos y lo hablamos, yo estoy encantado pues de debatirlo. Para personas que tienen problemas con el cabello debido a 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 por falta de nutrientes, porque a lo mejor su dieta es un poco pobre y tal, pues si mejora el trigo sanguíneo, a los folículos pilosos, es posible que también obtengan algunos beneficios y puedan parar esos efluvios. Aunque, como siempre os he dicho, pues tenéis que encontrar la causa de efluvio para conseguir la mejora por completa de esa caída del cabello. Pero bueno, el aceite esencial de la hiperita, usado diariamente en vuestro cuero cabellero, también os puede ayudar con los efluvios desde este punto de vista, desde reducir la inflamación y mejorar el trigo sanguíneo. Entonces tenemos que, mejorando el trigo sanguíneo, suple la función del minoxidil, de ese fármaco, que lo que hace es mejorar el trigo sanguíneo, pero además tenemos todo el tema de reducción de la inflamación y de reducción del tono muscular, de la tensión muscular, y es una acción doble del aceite esencial de la hiperita en nuestro cuero cabellero. Por último, os decía que os iba a explicar mis sensaciones usando la menta piperita o el mentol, os voy a explicar un poco cómo funciona el mentol. Y como yo justifico, como puedo observar, cualquiera de vosotros puede observar que el aceite esencial de menta o incluso el mentol mejora el riego sanguíneo. Cuando tomáis un chicle de menta, cuando tomáis un caramelo mentolado, inmediatamente veis que tenéis una sensación de frescor extrema en la boca al respirar. Cuando os ponéis el aceite esencial de menta hiperita en el cuero cabellero o en donde sea y os lo extendéis, inmediatamente veis que hay una sensación extrema de frescor allí donde lo estáis poniendo. Entonces tenéis que preguntar qué ha cambiado, qué hace que ahí notes el aire de fuera fresco cuando no lo era o cuando lo notabas a temperatura ambiente. Pues sabéis que la temperatura o valorar la temperatura siempre es una diferencia entre las temperaturas de la zona A y la zona B. Entonces, si la zona B, el exterior de vuestro cuerpo, está a la misma temperatura, pero lo estáis notando más bajo, lo que ha pasado con el interior de vuestro cuerpo es que la temperatura se ha incrementado, esa zona se ha puesto caliente y por eso el incrementar de temperatura es negativo y se nota más frío. Esto lo podéis percibir vosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace que se ponga caliente una zona en vuestro cuerpo? ¿Cómo se puede conseguir? Pues mandando riego sanguíneo. Cuando hay mucho riego sanguíneo, vosotros sabéis, lo podéis ver, cuando os dais un golpe y se enrojece el dedo porque hay más sangre ahí circulando, está más caliente. Eso es por el riego sanguíneo. Entonces, esto es la forma en que vosotros podéis comprobar fácilmente que el aceite esencial de menta hiperita lo que hace es mejorar el riego sanguíneo allí donde te lo pones. Entonces, mejorando el riego sanguíneo en el cuero caududo, pues mejoras, evitas o frenas, llamadlo como quieras, alopecia androgénica. Ahí tenéis la prueba palpable. Entonces, lo que yo he observado con el uso de aceite esencial de menta hiperita para entrenar es no solamente una frecuencia cardíaca diferente, que al principio o al finales veces te hace sentir raro cuando estás entrenando porque estás acostumbrado a altas tasas de frecuencia cardíaca. Y en mi caso, pues me hacía estar, me hacía estar un poco desacoplado. Todavía no me he acostumbrado muy bien al entreno y esa tasa cardíaca, sino que lo que noto inmediatamente es extremo calor, entre comillas, esto del extremo, o mucho más calor en todo el cuerpo del que debería tener o del que tengo cuando estoy entrenando sin esta gota de aceite esencial de menta hiperita en todo el cuerpo. La pones en la lengua, desde la lengua va al torrente sanguíneo súper rápido y se reparte por todo el cuerpo. Y notar más calor lo que significa es que realmente se está incrementando el flujo sanguíneo. Tú lo notas en forma más calor y tus músculos lo notan en forma de que pueden rendir más. Y de ahí viene mi humilde explicación o como yo interpreto la función del aceite esencial de menta hiperita en mi propio uso. De ahí vienen los beneficios de esta aceite esencial en el momento del entreno. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis si queréis más trucos, más consejos, ahora especialmente centrados en la alopecia, en la pérdida del cabello y demás, pero espero ir ampliando los conocimientos a nutrición, a longevidad, canas, arrugas y este tipo de cosas que nos preocupa cuando nos empezamos a hacer mayores. Ya sabéis. Le dais al like al vídeo, le dais al like al canal, os suscribís y le dais a la campanita para que cuando tengamos un vídeo nuevo pues recibáis un mail o si algún día usamos YouTube como red social y ponemos cosas a diario pues recibáis también estas notificaciones. Ya sabéis cómo funcionan estos algoritmos que si tú no estás encima de ellos pues ellos ya cada vez te avisan menos o solo avisan a las empresas que pagan por tener a sus usuarios enganchados. Espero que os haya gustado, cualquier cosa ya sabéis, escribid en cualquiera de los vídeos, nos mandáis un mail, un whatsapp, tenéis unas cuantas vías de contactos para hablar conmigo, para hablar con nuestro equipo. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.